Por último, ya sabemos cómo es el proceso, así que vamos a hacerlo rápido. Primero los coeficientes. Los coeficientes es 14 entre 2, esto me va a resultar 7. x elevado a la a menos b menos c menos d, y aquí tengo a más b más c más d. a menos a se va, me va a quedar menos b menos b menos 2b menos c menos c menos 2c menos d menos d. 2d menos 2d. 21 entre 2 me va a quedar, bueno, 10,5, si quieres dejarlo como 21 entre 2. Y aquí tengo x elevado a la 2a más 2b más c más d, menos a más b más c más d. 2a menos a, me queda 2b menos b, me queda b, c menos c, d menos d, se va. Luego tengo menos 3 entre 2, me va a quedar menos 3 medios, ¿verdad? Y aquí tengo 3a más 2b menos 3c más d. 3a menos a, 2a. 2b menos b, más b. menos 3c menos c, menos 4c, más d menos d, se va. Y por último tengo 4 entre 2, 2 por x. 5a menos a, 4a, 3b menos b, 2b, menos 4c menos c, menos 5c, 2d menos d, más d. Este vendría a ser el resultado de toda la operación. Sigma ceca. Esta la operación es un 7,2 por x. La operación es un 10,5. Su acknowledgement es un 8,5 por x. Una operación es un 9,5 por x. L Happiness es un 8,5 por x. Se conflicta al sequences de la Dolan, que Дж把건 es un 9,5 por 10,6 por x,